Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego, soy un borracho, tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo y hay gente mala que siempre tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero voltearme, eso jamás Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Con cariño para mis hermanos de Walter Eddy y Gutiérrez Blanco Y para toda mi familia en especial Y para mi gran amigo Brian Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Buenos días amigos, hoy sábado se disfruta intensamente del folclor Hoy sábado todos somos Naranjito de Puente Piedra Hoy nos vamos al Naranjito de Puente Piedra En un recital de canciones, en una jarana interminable Desde las 7 de la mañana hasta el final Hasta el final Vamos a estar presentes por supuesto Con Taqui Perú en el Naranjito de Puente Piedra Silverio Urbina Miguel Sala, Rosita Sandoval Johnny Campos, Amelia Espinosa Carlos Moya y muchísimos artistas Bueno, estamos hoy sábado en vivo y en directo Con un gran amigo que ha venido trayéndonos Aunque un poquito tarde, ¿no? Pero siempre la música criolla tiene un lugar especial en Taqui Pero es nuestra música del Perú Y bueno, así como hoy nos vamos al Naranjito Va a estar nuestro amigo también, el invitado Walter Edwin Gutiérrez Blanco A quien recibimos con mucho cariño La voz del pueblo está presente en esta mañana musical ¿Cómo estás Walter Edwin? Bienvenido a Taqui Perú, buenos días Buenos días, primeramente quisiera agradecer a Taqui Perú Por el apoyo que me está brindando Y agradecer a la música criolla que siempre me ha gustado de niño Y en especial tengo un cartante preferido Que es la señora Eva Young O sea, eres admirador de Eva Young Sí, soy bien admirador de ella Y solamente también de todos los que son criollos Y de los, este, del género masculino, de los varones ¿Quién te gusta como intérprete? Me gustaría el Manuel Donaire también Manuel Donaire, ¿no? Creo que radica en Estados Unidos, ¿no? Sí, está radicando en Estados Unidos Pero también no quiere decir que mi música peruana Todo lo que es vernacular también lo quiero mucho A todos los géneros A nuestro huayno peruano Costa, Sierra y Cerro de Perú Que son los mejores a nivel internacional Qué bien Te felicito Walter Edwin Él es la voz del pueblo Y hoy salió en Taqui Perú Hoy está en Taqui Perú Nosotros después, termina la entrevista Nos vamos al Naranjito de Puente Piedra Pero antes, vas a acompañarnos Claro, eso sí Vamos a estar ahí Claro que sí Y bueno, has nacido en La Victoria, con razón Tienes el saborcito Soy de La Victoria Y tus padres son provincianos Mi papá es de Trujillo Y mi mamá es de Huánuco Que en paz descanse mi mamá que está en el cielo Uy, qué tal mistura ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Alcida Luz Blanco Trujillo De Huánuco, ¿no? De Huánuco ¿De qué parte? ¿De mismo Huánuco? De mismo Huánuco De mismo Huánuco ¿Y tu papi? Mi papá es de mismo Trujillo ¿Cómo se llama? De Casa Grande Saludos para Casa Grande Donde vive toda mi familia Gutiérrez Hasta ahora está ahí, por supuesto, la familia ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Alejandro Gutiérrez Montoya Alejandro Gutiérrez La familia Gutiérrez Tiene un gran representante Un digno representante aquí Walter Edwin Gutiérrez Blanco La voz del pueblo Waltercito Es importante Quédese a conocer tus teléfonos Para los contratos Claro, eso sí Los teléfonos para el contrato es ¿O lo menciono yo? Menciónale usted, por favor Vamos a Bueno 99-22-77-92 Ah, su maná Era Antonieta Acuña Y bueno Y el 9-90 No, 99-71-33-9-34 Por si acaso Los teléfonos están saliendo en pantalla Y ahora sí Walter Yo quisiera que anuncies Dónde te vas a presentar A quién quieres agradecer Las cámaras son para ti Bueno Agradezco a todas las personas Que me están apoyando En especial al señor Antonieta También Bueno A los trabajos Donde yo participo Trabajando laboralmente Que es la institución educativa José Grando Y un saludo para los profesores Para los directores Y perdóname si llego un poquito tarde Pero yo estoy por acá Por ustedes Y también para el laboratorio A la avenida Tomás Marzano 2643 Donde Donde laboras también Donde laboras también Todos los sábados Y apoyemos a la música Por favor Que siempre El pueblo necesita apoyo Muchas gracias Claro que sí Nunca podrán Que lindo Valls Que hemos escuchado al inicio Y ahora Bueno Altercito Te despides Yo sé que vas a regresar Más adelante Ah sí, sí, sí Lo me estaba olvidando también Para mi familia también En especial Y para todas mis amistades En el barrio Y todo Todos los que me conocen Por favor Muchísimas gracias Y un saludo para ellos Y un saludo también Para mis camarógrafos Que me están acá firmando A Taki Perú también Muchísimas gracias Para Ángelo Para Alfredo Para todos Aquí de Taki Perú Un saludo especial Y nos vamos con Estrellita del Sur Este Valls En la voz Hemos apreciado justamente Al inicio Nunca podrán Ahora sí Nos vamos Continuamos con Taki Perú No se olviden Hoy todos Al Naranjito de Puente Piedra Hoy sábado 5 Al Naranjito de Puente Piedra Con Silverio Urbina Con Miguel Salas Con todos ellos Nos vamos ya Será hasta la próxima Muchísimas gracias Señor Taki Perú Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Perú Morenita bonita, morenita simba Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tu me das Muero contigo cholita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra negrita linda, ay si tu me das Muero contigo Cholita, mi soledad Para la señora Antonieta y su querida Evelyn Aldave Y para mi sobrino Luis Y para Luchito y María con cariño Veronita bonita de roncito de azúcar Veronita bonita grano fino de sal Dame un beso Cholita con azúcar y sal Veronita bonita morenita sin bar Veronita bonita de roncito de azúcar Veronita bonita grano fino de sal Dame un beso Cholita con azúcar y sal Veronita bonita morenita sin bar Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra negrita linda Ay si tú me das Muero contigo Cholita Mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra negrita linda Ay si tú me das Muero contigo Cholita Mi soledad Mi soledad Muero contigo Cholita Mi soledad Muero contigo Cholita Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad